Bueno, 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 entonces vamos a dar inicio para que podamos adotar los temas en el tiempo que está establecido ahí con los horarios. Entonces, pues de nuevo, como lo hemos estado haciendo reiteradamente, agradecerles a cada uno de ustedes la disponibilidad, el de permitirse estar acá en el curso, estar en la actualización, por decir quizá que es un respaldo muy importante del Colegio de Ingenieros Civiles, del cual muchos de aquí somos miembros. Entonces, reiteradamente, cada uno no ha estado citando la actualización que se está llevando a cabo. Y sobre todo de este tipo, que es muy específico para el área. Entonces, y ya comentó un poco el maestro Salvador respecto a cómo se dio la dinámica para que en estos momentos estuviésemos aquí reunidos. Entonces, sin mayor plazo, me voy a permitir leerles una reseña del maestro Salvador, que aunque está ahí proyectado, la leemos al cáncer. Y va de la siguiente manera, que es Ineo Civil, 2003, por el Instituto Tecnológico de Chispancismo. Comencé en Ingeniería Estructural, 2015, en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, Juan. Graduado con mérito universitario, ingresó a la vez Ingeniería Civil del Instituto Nacional de la Exigencia de Energías Limpias, del INE, desde el 2004 como becada y posteriormente como investigador. Desde el 2015 es jefe del proyecto, ha desarrollado proyectos y participado en proyectos para CPE y Pemex. Sus especialidades son análisis y diseño estructural, evaluación y reparación de estructuras, diseño sismo resistente, evaluación e integridad estructural, análisis de riesgos naturales y partición de cursos y ponencias, análisis y comportamiento no lineal de estructuras de Acero. Fue revisó y jefe de brigada de la evaluación estructural de inmuebles, posprueba el sismo del 19 de septiembre de 2017, apoyando a la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos y a la Secretaría de Interestructura del Estado. Es instructor en más de 15 cursos y ponencias en congresos y impuestos nacionales, asimismo en cursos de educación continua en el centro de poblado del INE, así como empresas particulares en el gobierno como General Electric, CERRE y de CADCB, Instituto Mexicano del Petróleo, Dirección de Generación y Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil de la CPE y en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, en el Proyecto Ingeniería Civil del Estado de Morelos y bueno, y por supuesto, UABC. En ese sentido, pues, lo hemos estado comentando, este grupo fuerte que se ha estado consolidando en el INEB, pues les ha permitido diversificarse y es algo que permitió que nosotros en el mes de marzo tuviésemos el apoyo del maestro salvador, porque en el rubro de investigación, en la escuela estamos desarrollando algo de inundaciones para Tijuana, entonces, el maestro estuvo trabajando en un proyecto importante para el Estado de Hidalgo, ¿verdad? Hidalgo. Hidalgo, pues, bueno, trabajando ahí en reyes de inundaciones, total que sea, ha hecho un grupo multidisciplinario y eso les ha permitido de alguna manera diversificar varios, van a estar participando en varios proyectos a nivel nacional, entonces, pues, y como lo mencionaba, nos estuvimos ahí analizando la posibilidad, viendo lo que estaban haciendo ellos después del sismo del 19 de septiembre, y bueno, me presentó la estructura, lo revisamos con el colegio, vimos que era viable y entonces fue así como se empezó a promover. Entonces, pues, sin otro comentario, bienvenido maestro, estamos aquí a la disponibilidad y, bueno, yo espero que podamos externar ahí las dudas en cualquier momento. Yo le he manifestado al maestro, de acuerdo a como se desarrolló la dinámica de los otros cursos, es que sí que se permitan las dudas, es bienvenida, resolverlas, pero por el bien de todos nosotros, del mismo instructor, para que haga estos temas, procurar ser un poco específicos de las preguntas que tenemos ahí, para que podamos avanzar, ¿no? Y que damos parte que al final, en el último tramo del sábado, pues, tendremos presionados, ¿no? Porque el ejercicio nos ha culminado, etcétera, etcétera. Entonces, pues, para darle una celeridad al curso, ¿no? Entonces, eso se lo comentó al maestro y, bueno, adelante. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues, vamos a comenzar. Como les comentaba, vamos a empezar esta sesión aplicando un cuestionario, en donde vamos a ver los conceptos generales del diseño de estructuras de acero. Conforme ustedes vayan viendo las preguntas que vamos a ir resolviendo, vamos a ir empezando de preguntas, digamos, de un nivel básico, y vamos a terminar con preguntas ya de un nivel avanzado. Posteriormente, vamos a ver el diseño de los elementos estructurales. Vamos a ver cuál es la filosofía del diseño, qué es lo que debemos de diseñar con la estructura de acero, qué elementos mecánicos, qué comportamiento es lo que me interesa analizar y conocer en las estructuras de acero, en los elementos de acero. Posteriormente, vamos a ver el comportamiento sismoresistente de este sistema estructural. Y finalmente, vamos a ver el diseño de marcos de acero. En sus, digamos que en sus tres particularidades principales, lo que es marcos momento resistente, marcos con contraventeo concéntrico, y marcos con contraventeo excéntrico. Antes que nada, bueno, doy agradecimientos y créditos. Algunos del material que estoy incluyendo en la presentación, son de algunos de mis asesores, gente con la que he tenido oportunidad de trabajar ahorita en el Instituto Mexicano de la Construcción del Acero, y asociedades como es el ICA, el AIMGELAIS, al Acero, la CACETA Oficial, donde, bueno, tiene la nueva normativa para diseño y construcción de estructuras de acero, alguna participación que hemos tenido con Garda Ocosa, y pues bueno, he tomado algunas fotografías y máquinas que están en internet, y como a algunas ocasiones no traen los créditos, y uno nos doy el reconocimiento a tal. El objetivo de esta sesión es que los participantes se actualicen en conceptos generales y particulares para el diseño de las estructuras de acero, así como el comportamiento de las mismas. ¿Cuáles van a ser el regreso de la sesión? Bueno, pues primero, les pido de favor activar su celular en modo vibrado, en el caso que me van a contestar sin ningún problema, nada más les pido, por favor, que, bueno, salir del salón, hay que participar en la sesión, y opinar y comentar experiencias propias que enriquezcan el tema. No significa el hecho de que un servidor esté aquí presente, que voy a tener más experiencia que ustedes, todos tenemos una particularidad, en la cual nos hemos desarrollado, y que vamos adquiriendo experiencias conforme nuestra marcha y experiencia profesional. Los ejemplos que, como les comentaba, que vamos a ver en el diseño, bueno, son desarrollados en una versión educacional o evaluación, y pues bueno, se va a hacer responsabilidad de cada asistente el uso correcto del programa de diseño para la práctica profesional, un servidor, pues, en el linda de cualquiera y sin corrupto del mismo, y tenemos que recordar algo siempre, los programas, los programas de diseño, el DAB, SAB, MIDAS, COLIBRI, cual sea el nombre, son herramientas que nosotros tenemos, pero uno como ingeniero civil, uno como diseñador estructural, debe conocer el correcto funcionamiento del mismo, ¿por qué? Porque si yo un programa me ingesto basura, el programa me va a dar resultados basura. Yo debo de saber que los datos que yo estoy ingresando sean los correctos y tenga la noción de lo que estoy usando. Es el programa que vamos a, en el que se van a desarrollar los ejemplos, que vamos a ir trabajando. Y bueno, para comenzar nuestra sesión, vamos a ir resolviendo sobre esta primera etapa un cuestionario de 15 preguntas, el cual lo tienen ustedes impreso, y lo vamos a ir resolviendo, vamos a ir pidiendo la segunda pregunta, se va a dar un minuto para que la podamos contestar, e inmediatamente después vamos a dar la respuesta. Lógicamente que vamos a ir pidiendo la participación de cada uno de ustedes para que den la respuesta, o cuál fue la elección que ustedes eligieron. La primera pregunta dice, ¿el acción estructural, por su utilidad, tiene la capacidad de alcanzar diferentes esfuerzos? ¿En qué orden se desarrollan estos esfuerzos? Esfuerzo de comprensión, endurecimiento por deformación, y esfuerzo último. Opción B, esfuerzo de fluencia, esfuerzo último, y endurecimiento por deformación. Opción C, esfuerzo de fluencia, endurecimiento por deformación, y esfuerzo último. y finalmente, y finalmente, endurecimiento por deformación, esfuerzo de fluencia, y esfuerzo último. Gracias. Volvemos a leer las respuestas. Esfuerzo de comprensión, endurecimiento por deformación, y esfuerzo último. Esfuerzo de fluencia, esfuerzo último, endurecimiento por deformación, esfuerzo de fluencia, endurecimiento por deformación, y esfuerzo último. Enfluencia por deformación, y esfuerzo último. Entonces, la respuesta correcta es, el inciso, esfuerzo de fluencia, endurecimiento por deformación, y esfuerzo último. En la seba estructural, por su naturaleza, tiene ese comportamiento, tiene ese comportamiento, en casi la mayoría, de todos los tipos de acero. Acero A36, Acero A992. Vamos a tener, una parte elástica, que es en donde, donde todas sus fibras, no van a sufrir, ningún comportamiento inelástico, posteriormente va a incursionar, en una etapa inelástica, donde va a presentar, una afluencia, y después de este punto, va a tener, un incremento, de su resistencia, que se le conoce, como endurecimiento, por deformación. Este endurecimiento, se le conoce, o por lo regular, viene con este símbolo, que es, omega L, en la literatura, en la bibliografía, en donde es el incremento, del cual, nosotros, vamos a tener, esa ventaja, y esa resistencia, adicional, que va a tener, todas las estructuras de acero. Posteriormente, vamos a llegar, al esfuerzo último, el famoso F1. Como yo les decía, a diferencia del concreto, el comportamiento del concreto, podemos tener dos tipos, el concreto, no confinado, o sin confinar, y el concreto confinado. A lo mejor, este, el concreto, va a tener más capacidad, en la carga, pero en la fluencia, va a ser, muy bajo, a diferencia, del acero. Por eso, al concreto, nos tenemos que ayudar, con el acero de refuerzo. A diferencia, el acero, es una capacidad que tiene, es una estructura, dúctil. Todos los aceros, por manos que sean, por decirlo de alguna manera, van a tener, esa característica en particular, van a tener, este comportamiento, en el esfuerzo. Primero, llegar, a un límite de excedencia, al esfuerzo de influencia, va a alcanzar, un endurecimiento, por deformación, y alcanzar, su deformación, última. La siguiente pregunta, ¿cuáles de las siguientes normativas, son aplicables, para el diseño, de estructuras de acero, para un diseño, por capacidad, a nivel nacional, o ya sea internacional? El ACI 318-14, las NEC de acero 17, eurocódigo 7, ASDW1-1, AC7-10, y el Steel Design Line Series. El AIS 360-16, AIS 341-16, NEC A0-17, el adquirido de acero de Canadá, el manual, quinta edición, el eurocódigo. El manual, de construcción, cuarta edición, eurocódigo 5, AIS Design Time. El capítulo de diseño, por sismo, del manual de horas civiles, el capítulo de diseño, por viento, la norma, J-A 1057, el AC-1015, el reglamento, de construcciones, del Distrito Federal, con las normas técnicas, 2004. Si, aquí estamos, estamos hablando, netamente del AC-10. otros, el reglamento, ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿A, B, C o D? La respuesta correcta es C, inciso B. El 360 son las especificaciones. El 341 es para diseño sísmico. La CNSC A0 es para diseño estructural 0. El HAC, B, o Steel Construction es el ISC de Canadá.